Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Mi corazón triste quedó cuando el avión partió Me gusta mucho el vacilón, pero no la obligación Tu viste en serio lo mío, pero yo te dije adiós Un lágrimo me salió cuando 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 te dije adiós Me gusta mucho el vacilón, pero no la obligación Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Que cuando negra te dije adiós Oye, mira, te dije adiós Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Que mira yo te dije adiós Que mira yo te dije adiós Adiós, adiós, adiós Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Un lágrimo me salió Un lágrimo me salió cuando te dije adiós 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 Me gusta mucho el vacilón, pero no la obligación Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Que cuando yo te dije adiós Adiós, 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 adiós Un lágrimo me salió cuando te dije adiós Que cuando el avión partió, el corazón se me rompió Un lágrimo me salió cuando te dije adiós 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 Gracias por ver el video.